Capítulo 72 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo Cortés mandó que fuesen tres guarniciones de soldados de caballo y ballesteros y escopeteros por tierra a poner cerca la gran ciudad de México y los capitanes que nombró para cada guarnición y los soldados de a caballo y ballesteros y escopeteros que le repartió, los sitios en que sentaríamos nuestros reales. Cortés mandó que Pedro de Alvarado fuese por capitán de ciento cincuenta soldados de espada y rodela y muchos llevaban lanzas y dalles y de treinta de a caballo y diez y ocho escopeteros y ballesteros y nombró que fuesen juntamente con él a Jorge de Alvarado, su hermano, y a Gutiérrez de Badajoz y a Andrés de Monjaraz y estos mandó que fuesen capitanes de a cincuenta soldados y que repartiesen entre todos tres los escopeteros y ballesteros tanto una capitanía como otra y que Pedro de Alvarado fuese capitán de los de a caballo y general de las tres capitanías y le dio ocho mil trascaltecas con sus capitanes y a mí me señaló y mandó que fuese con Pedro de Alvarado y que fuésemos a poner sitio en la ciudad de Tacuba y mandó que las armas que llevásemos fuesen muy buenas y papayigos y jorgales y antiparras porque era mucha alabara y piedra como granizo y flechas y lanzas y macanas y otras armas de espadas de dos manos con que los mexicanos peleaban con nosotros y para tener defensas con ir bien armados y aún con todo esto cada día que batallábamos había muertos y heridos según adelante diré pasemos a otra capitanía y dio a cristóbal de oliv que era maestro de campo otros 30 de a caballo y 175 soldados y 20 escopeteros y ballesteros y todos con sus armas según y de la manera que los soldados que dio a Pedro de Alvarado y le nombró otros tres capitanes que fue andrés de tapia y francisco verdugo y francisco de lugo y entre todos los tres capitanes repartiense todos los soldados y ballesteros y escopeteros y que cristóbal de oliv fuese capitán general de los tres capitanes y de los de a caballo y le dio otros 8.000 tlaxcaltecas y le mandó que fuese a sentar su real en la ciudad de cojoacán que estará de tacuba a dos leguas de otra guarnición de soldados hizo capitán a gonzalo de sandoval que era algo acil mayor le dio 24 de a caballo y 14 escopeteros y ballesteros y 150 soldados de espada de rodela y lanza y más de 8.000 indios de guerra de los de chalco y huachocingo y de otros pueblos por donde sandoval había de ir que eran nuestros amigos y le dio por compañeros y capitanes a luis marín y a Pedro de ircio que eran amigos de sandoval y les mandó que entre los dos capitanes repartiesen los soldados y ballesteros y escopeteros y que sandoval tuviese a su cargo los de a caballo y que fuese general que se asentase su real junto a itapalapa y que le diese guerra y le hiciese todo el mal que pudiese hasta que otra cosa por cortés le fuese mandado y no partió sandoval de tezcuco hasta que cortés que era capitán de los bergantines estaba muy a punto para salir con los 13 bergantines por la laguna en los cuales llevaba a 300 soldados con ballesteros y escopeteros porque así estaba ya ordenado por manera que Pedro de alvarado y Cristóbal de oliz habíamos de ir por una parte y sandoval por otra digamos ahora que los unos a mano derecha y los otros desviados por otro camino y esto es así porque los que no saben aquella ciudad y laguna lo entiendan porque se tomaban casi a juntar dejemos de hablar más en ello y digamos que a cada capitán se le dio las instrucciones de lo que les era mandado y cómo nos sabíamos de partir para otro día por la mañana y porque no tuviésemos más embarazo en el camino enviamos adelante todas las capitanías de Tlaxcala hasta llegar a tierra de mexicanos y yendo que iban los tlaxcaltecas descuidados con su capitán Chichimecatecle y otros capitanes con sus gentes vieron que no iba Chico tenga el mozo que era el capitán general de ellos y preguntando y pesquisando Chichimecatecle que se había hecho a dónde había quedado alcanzaron a saber que se había vuelto aquella noche encubiertamente para Tlaxcala y que iba a tomar por la fuerza el cacicazgo y vasallos y tierra del mismo Chichimecatecle y las causas que para ello decían los tlaxcaltecas tenía era que como Chico tenga el mozo vio ir los capitanes de Tlaxcala a la guerra especialmente a Chichimecatecle que no tendría contradictores porque no tenía temor de su padre Chico tenga el ciego que como padre le ayudaría y nuestro amigo más es casi ya era muerto y a quien temía era a Chichimecatecle y también dijeron que siempre conocieron de Chico tenga no tener voluntad de ir a la guerra de méxico porque le voy a decir muchas veces que todos nosotros y ellos habíamos de morir en ella pues después que aquello oyó y entendió el cacique Chichimecatecle cuyas eran las tierras y vasallos que iba a tomar vuelve del camino más que de paso y viene a Tezcuco a hacérselo saber a Cortés y como Cortés lo supo mandó que con brevedad fuesen cinco principales de Tezcuco y otros dos de Tlaxcala amigos de Chico tenga a hacerle volver del camino y le dijesen que Cortés le rogaba que luego se volviese para ir contra sus enemigos los mexicanos y que mire que si su padre don Lorenzo de Vargas si no fuera viejo y ciego como estaba viniera sobre méxico y que pues toda Tlaxcala fueron y son muy leales servidores de su majestad que no quiera él infamarlos con lo que ahora hace y le envió a hacer muchos prometimientos y promesas que le daría oro y mantas porque volviese y la respuesta que envió a decir que si el viejo de su padre y más escácil hubieran creído que no se hubiera señoreado tanto de ellos que les hace hacer todo lo que quiere y por no gastar más palabras dijo que no quería venir y como Cortés supo aquella respuesta de presto dio un mandamiento un alguacil y con cuatro de a caballo y cinco indios principales de Tezcuco que fuesen muy en posta y doquiera que lo alcanzasen lo arcasen y dijo ya en este cacique no hay enmienda sino que siempre nos ha de ser traidor y malo y de malos consejos y que no era tiempo para más sufrirle disimulo de lo pasado y como Pero de Alvarado lo supo rogó mucho por él y Cortés le dio buena respuesta y secretamente mandó al alguacil y los de a caballo que no le quedasen con la vida y así se hizo que en un pueblo sujeto a Tezcuco le ahorcaron y en este hubo de parar su traición algunos tlaxcaltecas hubo que dijeron que don lorenzo de vargas padre de Xicotenga envió a decir a Cortés que aquel su hijo era malo y que no se confiase de él y que procurase de matarle dejemos esta plática así y diré que por esta causa nos detuvimos aquel día sin salir de Tezcuco y otro día que fueron 13 de mayo de 1521 salimos entre ambas capitanías juntas porque así Cristóbal de Oliz como Pero de Alvarado habíamos de llevar un camino y fuimos a dormir un pueblo sujeto a Tezcuco otras veces por mí memorado que se dice a culma y pareció ser Cristóbal de Oliz envió delante a aquel pueblo a tomar posada y tenía puesto en cada casa por señal ramos verdes encima de las azoteas y cuando llegamos con Pero de Alvarado no hallamos dónde posar y sobre ello ya habíamos echado mano a las armas los de nuestra capitanía contra la de Cristóbal de Oliz y aún los capitanes desafiados y no faltaron caballeros de entre ambas partes que se metieron entre nosotros y se pacificó algo el ruido y no tanto que todavía estábamos todos resabiados y desde allí lo hicieron saber a Cortés y luego envió en posta a Fray Pedro Melgarejo y al capitán Luis Marín y escribió a los capitanes y a todos nosotros reprendiéndonos por la cuestión y como llegaron nos hicieron amigos más desde allí adelante no se llevaron bien los capitanes que fueron Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oliz y otro día fuimos nuestro camino entre ambas capitanías juntas y fuimos a dormir un pueblo que estaba despoblado porque ya era tierra de mexicanos y otro día también fuimos a dormir a otro gran pueblo que se dice Gualtitán que otras veces ya le he nombrado y también estaba sin gente otro día pasamos por otros dos pueblos que se dicen Tenayuca y Escapuzalco y también estaban despoblados y llegamos hora de vísperas a Tacuba y luego nos aposentamos en unas grandes casas y aposentos porque también estaba despoblado y asimismo se aposentaron todos nuestros amigos los tlaxcaltecas y aún aquella tarde fueron por las estancias de aquellas poblaciones y trajeron de comer y con buenas velas y escuchas y corredores del campo dormimos aquella noche porque ya he dicho otras veces que México está junto a Tacuba y ya que anochecía oímos grandes gritas que nos daban desde la laguna diciéndonos muchos vituperios y que no éramos hombres para salir a pelear con ellos y tenían tantas de las canoas llenas de gente de guerra y las calzadas asimismo llenas de guerreros y aquellas palabras que nos decían era con pensamiento de indignarnos para que saliésemos aquella noche a guerrear y como estábamos escarmentados de lo de las calzadas y puentes muchas veces por mí memoradas no quisimos salir hasta otro día que fue domingo después de haber oído misa que nos dijo el padre Juan 10 y después de encomendarnos a Dios acordamos que entre ambas capitanías juntas fuésemos a quebrarles el agua de Chapultepec de que se proveía la ciudad que estaba desde allí de Tacuba a una media legua y yéndoles a quebrar los caños topamos muchos guerreros que nos esperaban en el camino porque bien entendido tenían que aquello había de ser lo primero en que les podríamos dañar y así como nos encontraron cerca de unos pasos malos comenzaron a flecharnos y tirar vara y piedra con ondas e hirieron a tres de nuestros soldados más de presto les hicimos volver las espaldas y nuestros amigos los de Tlaxcalas les siguieron de manera que mataron 20 y prendieron 7 u 8 de ellos y desde que aquellos escuadrones estuvieron puestos en huida les quebramos los caños por donde iba el agua a su ciudad y desde entonces nunca fue a México entre tanto que duró la guerra y como aquello hubimos hecho acordaron nuestros capitanes que luego fuésemos a dar una vista y entrar por la calzada de Tacuba y hacer lo que pudiésemos por ganarles una puente y llegados que fuimos a la calzada eran tantas las canoas que en la laguna estaban llenas de guerreros y en las mismas calzadas que nos admiramos de ello y tiran tanta vara y flecha y piedra con ondas que a la primera refriega hirieron sobre 30 soldados y todavía los fuimos entrando por la calzada delante hasta una puente y a lo que yo entendí ellos no daban lugar a ello por meternos de la otra parte de la puente y desde que allí nos tuvieron digo que cargaron tanta multitud de guerreros sobre nosotros que no nos podíamos tener contra ellos porque por la calzada que era de ocho pasos de ancho que podíamos hacer a tan gran poderío que estaba de la una parte y de la otra de la calzada y daban en nosotros como el terrero porque ya que nuestros escopeteros y ballesteros no hacían sino armar y tirar a las canoas no les hacíamos daño sino muy poco porque las traían muy bien armadas de talabardones de madera pues cuando arremetíamos a los escuadrones que peleaban en la misma calzada luego se echaban al agua y había tantos de ellos que no nos podíamos valer pues los de a caballo no aprovechaban cosa ninguna porque les serían los caballos de una parte y de la otra desde el agua y ya que arremetían tras los escuadrones echabanse al agua y tenían hechos manparos donde estaban otros guerreros aguardando con unas lanzas largas que habían hecho como dalles de las armas que nos tomaron cuando nos echaron de méxico y salimos huyendo y de esta manera estuvimos peleando con ellos obra de una hora y tanta prisa nos daban que no nos podíamos sustentar contra ellos y aún vimos que venían por otras partes una gran flota de canoas a atajarnos los pasos para tomarnos las espaldas y conociendo esto nuestros capitanes y todos nuestros soldados apercibimos que nuestros amigos los tlaxcaltecas que llevábamos nos embarazaban mucho la calzada que se saliesen fuera porque en el agua vista cosa es que no pueden pelear acordamos que con buen concierto retraernos y no pasar más adelante pues cuando los mexicanos nos vieron retraer y salir fuera los tlaxcaltecas que grita y alaridos y silvos nos daban y cómo se venían a juntar con nosotros pie con pie digo que yo no lo sé escribir porque toda la calzada hincheron de vara y flecha y piedra de las que nos tiraban por las que caían en el agua muchas más serían y desde que nos vimos en tierra firme dimos gracias a dios de habernos liberado de aquella batalla y ocho de nuestros soldados quedaron de aquella vez muertos y más de 100 heridos aún con todo esto nos daban grita y decían vituperios desde las canoas nuestros amigos los tlaxcaltecas les decían que saliesen a tierra y que fuesen doblados los contrarios y pelearían con ellos esta fue la primera cosa que hicimos quitarles el agua y dar vista a la laguna aunque no ganamos honra con ellos y aquella noche nos estuvimos en nuestro real y se cubrieron los heridos y aún se murió un caballo y pusimos buen cobro de velas y escuchas y otro día de mañana dijo el capitán cristóbal de oliv que se quería ir a su puesto que era de cojoacán que estaba legua y media de allí y por más que le rogó pedro de alvarado y otros caballeros que nos apartasen aquellas dos capitanías sino que estuviesen juntas jamás quiso porque como cristóbal de oliv era muy esforzado y en la vista que el día antes dimos a la laguna no nos sucedió bien decía cristóbal de oliv que por culpa de pero de alvarado habíamos entrado desconsideradamente por manera que jamás quiso quedar y se fue a donde cortés le mandó a cojoacán y nosotros nos quedamos en nuestro real y no fue bien apartarse una capitanía de la otra en aquella sazón porque si los mexicanos tuvieran aviso de que éramos pocos soldados en cuatro o cinco días que allí estuvimos apartados antes que los bergantines viniesen y dieran sobre nosotros y los de cristóbal de oliv corriéramos harto trabajo e hicieran gran daño de esta manera estuvimos en tacuba cristóbal de oliv en su real sin osar dar más vista ni entrar por las calzadas y cada día teníamos en tierra rebates de muchos escuadrones de mexicanos que salían a tierra firme a pelear con nosotros y aún nos desafiaban para meternos en partes donde fuesen señores de nosotros y no les pudiéramos hacer ningún daño y dejado he aquí y diré como gonzalo de sandoval salió de tezcuco cuatro días después de la fiesta del corpus christi y se vino a ictapalapa casi todo el camino era de amigos sujetos a tezcuco y desde que llegó a la población de ictapalapa luego les comenzó a dar guerra y a quemar muchas casas de las que estaban en tierra firme porque las demás casas todas estaban en la laguna más no tardó muchas horas que luego vinieron en socorro de aquella ciudad grandes escuadrones de mexicanos y tuvo sandoval con ellos una buena batalla y grandes reencuentros cuando peleaban en tierra y después de acogidos a las canoas le tiraban mucha vara y flecha y piedra y leerían a sus soldados y estando de esta manera peleando vieron que en una serrezuela que estaba allí junto a ictapalapa en tierra firme hacían grandes ahumadas que le respondían con otras ahumadas de otros pueblos que estaban poblados en la laguna y era señal que se apellidaban todas las canoas de méxico y de todos los pueblos del derredor de la laguna porque vieron a cortés que ya había salido de tezcuco con los 13 bergantines porque luego que se vino sandoval de tezcuco no aguardó allí más a cortés y la primera cosa que hizo en entrando la laguna fue combatir un peñol que estaban en una isleta junto a méxico donde estaban recogidos muchos mexicanos así de los naturales de aquella ciudad como de los forasteros que se habían ido a hacer fuertes y salió a la laguna contra cortés todo el número de canoas que había en todo méxico y en todos los pueblos que había poblados en el agua y cerca de ella que son xochimilco y coyacán y tapalapa y uchichilibusco y mexicalcingo y otros pueblos que por no detenerme no nombro y todos juntamente fueron contra cortés y a esta causa aflojó algo los que daban guerra en iztapalapa sandoval y como todas las más de las casas de aquella ciudad en aquel tiempo estaban pobladas en el agua no les podía hacer mal ninguno puesto que a los principios mató muchos de los contrarios y como llevaba gran copia de amigos con ellos cautivó y prendió mucha gente de aquellas poblaciones dejemos a sandoval que quedó aislado en iztapalapa que no podía venir con su gente a coyacán si no era por una calzada que atravesaba por mitad de la laguna y si por ella vinieran no hubiera bien entrado cuando le desbaratasen los contrarios por causa que de entrambas a dos partes del agua le habían de guerrear y él no había de ser señor de poderse defender y a esta causa se estuvo quedó dejemos a sandoval y digamos que como cortés vio que se juntaban tantas flotas de canoas contra sus trece bergantines las temió en gran manera y eran de temer porque eran más de mil canoas y dejó el combate del peñol y se puso en parte de la laguna para si se viesen aprieto poder salir con sus bergantines a lo largo y correr a la parte que quisiese y mandó a sus capitanes que en ellos venían que no curasen de embestir ni apretar contra las canoas hasta que refrescase más el viento de tierra porque en aquel instante comenzaba a aventar y desde que las canoas vieron que los bergantines reparaban creían que de temor de ellos lo hacían y entonces les daba mucha prisa los capitanes mexicanos y mandaban a todas sus gentes que luego fuesen a embestir con los nuestros bergantines y en aquel instante vino un viento muy recio y tan bueno y con buena prisa que se dieron nuestros remeros y el tiempo aparejado manda cortés embestir con la flota de canoas y trastornaron muchas de ellas y se mataron y prendieron muchos indios y las demás canoas se fueron a recoger entre las casas que estaban en la laguna en parte que no podían llegar a ellas nuestros bergantines por manera que este fue el primer combate que se hubo por la laguna y cortés tuvo victoria y gracias a dios por todo amén y después que aquello fue hecho vino con los bergantines hacia coyacán a donde estaba asentado el real de cristóbal de oliv y peleó con muchos escuadrones mexicanos que le esperaban en partes peligrosas creyendo tomarle los bergantines como le daba mucha guerra desde las canoas que estaban en la laguna y desde unas torres de ídolos mandó sacar de los bergantines cuatro tiros y con ellos daba guerra y mataba y hería a muchos indios y tanta prisa tenían los artilleros que por descuido se les quemó la pólvora y aún se chamuscaron algunos de ellos las caras y manos y luego despachó cortés un bergantín muy ligero y tapalapa al real de sandoval para que trajesen toda la pólvora que tenían y le escribió que de allí donde estaban o se mudase dejemos a cortés que siempre tenía arrebatos con los mexicanos hasta que se juntó en el real de cristóbal de oliv y en dos días que allí estuvo siempre le combatía muchos contrarios y porque yo en aquella sazón estaba en la de tacuba con pedro de alvarado diré lo que hicimos en nuestro real y es que como sentimos que cortés andaba por la laguna entramos por nuestra calzada adelante y con gran concierto y no como la primera vez les llegamos a la primera puente y los ballesteros y escopeteros con mucho concierto tirando unos y armando otros y los de a caballo les mandó pero de alvarado que no entrasen con nosotros sino que se quedasen en tierra firme haciendo espaldas por temor de los pueblos por mí memorados por donde veníamos no nos diesen entre las calzadas y de esta manera estuvimos unas veces peleando y otras poniendo resistencia no entrasen en tierra de la calzada porque cada día teníamos refriegas y en ellas nos mataron tres soldados y también entendíamos en adobar los malos pasos dejemos esto y digamos como gonzalo de sandoval que estaba en dictapalapa viendo que no les podía hacer mal a los dictapalapa porque estaban en el agua y ellos a él herían sus soldados acordó de venirse a unas casas y poblazón que estaba en la laguna que podían entrar en ellas y le comenzó a combatir y estándoles dando guerra envió a guatemuz gran señor de méxico a muchos guerreros a ayudarles y a deshacer y abrir la calzada por donde había entrado sandoval para tornarles dentro y no tuviesen por dónde salir y envió por otra parte muchas gentes de guerra y como cortés estaba con cristóbal de oliv y vieron salir gran copia de canoas hacia itapalapa acordó de ir con los bergantines y con toda la capitanía de cristóbal de oliv a itapalapa en busca de sandoval y yendo por la laguna con los bergantines y cristóbal de oliv por la calzada vieron que estaban abriendo la calzada muchos mexicanos y tuvieron por cierto que estaba allí en aquella casa sandoval y fueron con los bergantines y la sólo algo la pelea y luego mandó cortés a gonzalo de sandoval que dejase aquello de itapalapa y fuese por tierra a poner cerca a otra calzada que va desde méxico a un pueblo que se dice tepeaquilla a donde ahora llama nuestra señora de guadalupe donde hace y ha hecho muchos y santos milagros digamos como cortés repartió los bergantines y lo que más se hizo fin del capítulo 72 gracias Gracias. 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 Gracias.